Dos hombres identificados como Diego Andrés Gaviria Rincón y Pedro Nel Figueroa Medina perdieron la vida esta madrugada en un club nocturno del barrio La Libertad en Barranca Bermeja en un violento ataque perpetrado por individuos armados. El trágico hecho ocurrió cuando los agresores ingresaron al establecimiento y sin previo aviso abrieron fuego contra las víctimas causándoles múltiples heridas mortales. Tras el tiroteo los perpetradores se dieron a la fuga del lugar. Las autoridades llegaron al establecimiento y acordonaron la escena mientras se lleva a cabo la investigación. Hasta el momento no se han proporcionado un pronunciamiento oficial sobre los detalles del caso o las posibles razones detrás de este doble homicidio. La comunidad local se encuentra consternada por este acto de violencia y se espera que las autoridades identifiquen a los responsables y arrojen luz sobre las circunstancias de este lamentable suceso.